Desde tempranas horas, el alcalde provincial ingeniero, Elgar Marrero Saucedo, participó de la sesión solemne por el 40 aniversario de creación política del distrito de Paramonga. Hablar de Paramonga es hablar de su gente, hablar de los vacumpanes, del machete, hablar del trabajo del campo. Y el día de hoy, en esta ceremonia, he podido ver el reconocimiento a quienes fueron pioneros de esta municipalidad como trabajadores. He visto a ex trabajadores, a gente que está cumpliendo o han cumplido más de los 40 años al servicio de Tamo Simulian en este aniversario. La ceremonia protocolar se inició con las palabras de bienvenida del alcalde del distrito agroindustrial, para posteriormente dar lectura a la ley de creación a cargo del concejal más joven. Dicho evento contó con la participación de las diferentes autoridades de la provincia y región Lima. Hablar de un agradecimiento muy especial al alcalde provincial Elgar Marreros, al gerente del gobierno regional, en representación del ingeniero Nelson Churmejía. Estamos contentos y con la convicción firme de seguir trabajando. A su turno, el burgomaestre provincial hizo entrega de la moción de saludo a su homólogo, Dr. Lee Fu Alarcón, augurándole muchos éxitos en su gestión municipal e invocó a trabajar mancomunadamente a favor de los pueblos de la región Lima. Uno, dos, tres, tres, tres... ¡Oh! Paramonga, Paramonga, puerta del sol Del imperio, en tus suelos florecieron razas sabias